¡Qué pasa manes! Bienvenido a un nuevo vídeo, hoy os traigo una cosa un poco diferente, espero que le deis cariño, espero que le deis amor, espero que reventéis el like porque son risas, aseguráis. Recordaréis que la semana anterior Tuti y Douglas volviendo de Vigo ahí en el partido del Sporting contra el Celta, bueno pues básicamente se durmió tranquilamente en el autobús y una nalga se le contracturó de tal manera que se tuvo que perder un entrenamiento. Tuvieron que estar ahí masajeándole literalmente el culo para recuperar al astro brasileño que después jugaría, o sea debutaría en el Molinón contra el FC Barcelona. Entonces bueno, dije yo, hay que buscar lesiones absurdas en el fútbol del mundo y hoy os voy a traer, aparte de la de Douglas que os acabo de comentar, otras tres lesiones que yo, bueno, la gente y la hostia tío. A lo mejor la sabéis, a lo mejor no la sabéis, si veo que apoyáis mucho este vídeo, en plan 500 me gusta, os traeré más vídeos anecdóticos del mundo del fútbol, de esas lesiones, ya sea cosas que pasan por ahí. Contadles así un buquitín rápido y que bueno, creo que son bastante graciosas dentro de las desgracias que para algunos jugadores fueron. Así que, sin más dilación, revienta el like y vamos a empezar por un jugador que se pasó jugando. Empezamos por un central de esos que marcaron una época, un central italiano aguerrido, potente, que metía miedo en el cuerpo a los delanteros. Un central que fue, de lo que yo recuerdo, lo mejor que vi y que perteneció a un Milan que metía miedo. Era Alessandro Nesta, rompió un tendón de la muñeca y ojo al tema porque lo rompió. Por pasarse de esto máquinas, por pasarse de Dai a la Play, colgaos, tanto jugo a la Play que el Notas estuvo un mes de baja porque petó un tendón de la muñeca. Ojito con esta. Menos mal que de aquella no había última tetín que si no, madre mía, este ya con 23 años está retirado del fútbol y vamos, con los manes así, oíste, como un tiranoso aburres. La Virgen Santa. Vamos ahora con un típico aquí de la Liga Española, Santiago Cañizares, el oxigenado de oro. Ese cáncerbero que fue un porterazo evidentemente, jugó en Madrid, jugó en Valencia, fue internacional y justo, 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 a las puertas del Mundial de Corea y Japón, Tutti Cañizares dijo, bueno, vamos aquí con la crema, con la maquinilla de afeitar y tal, y el bote de Colonia, el clásico bote de Colonia, no sé si estaba colocándolo, si estaba directamente posándolo, se lo iba a echar encima o qué. La cuestión que el bote cayó y el pavo se puso a controlar el bote para evitar que cayera y, pues, básicamente, se jodió el pie. Se jodió el pie y se perdió el Mundial de Corea y Japón por eso. Un Mundial que es que, además, si no me equivoco, de aquella era el que iba a ser el titular del Mundial. Si no me equivoco, hablando un poquitín de memoria. Pero la última gran cita internacional, digamos, a la que optaba a jugar Cañizares, pues, voló por un poquitín de perfume. Ya, ya lo que hay. Y como tercer y último caso, seguimos aquí en Valencia. Vamos a tirar un poquitín de un argentino, vamos a tirar de Eberbanega. Ya sabéis, el que aparte de grabárselo viene siendo zumbándose el manubrio en HD 4K vía webcam, decidió que, bueno, fue a echar gasoil al coche, gasolina mejor dicho, porque con los pepinos de bugas que lleven esos no usen diésel. Básicamente él fue a echar gasolina, pero, a ver, un despiste, se olvidó echar el freno a mano. Entonces, claro, el coche, pues tú te poses el coche. Si hay una pendiente sin freno de mano, sin dejar de una marcha engranada, pues el coche, oye, tiende a lo que viene siendo la inercia a moverse, ¿no? De ahí que tienes dos opciones, o apartarte y dejar que el coche vaya a la mierda y pare estrellándose contra algo, o, pues, como decidió Vanega, intentar frenarlo. Dijo, aquí estoy yo, que soy Iron Man máquina, voy a parar el coche. Metió el pie adelante, cogió, el coche evidentemente no paró, y arreventó la pierna. Una fractura de tibia y perone, que exactamente, no sé cuántos meses lo tuvo de baja, pero una lesión de tibia y perone, ya sabes, hay que operar, seis meses tranquilamente. Y, bueno, pues esa fue la gran hazaña del astro argentino Ever Vanega, alias el pajilluelas. Este chaval, bueno, lo que viene siendo brazo, tenía que tener bastante. Y nada, chicos, estas son tres lesiones así, muy random, muy tontería, que dices tú, esto tiene que ser mentira, pero no, es verdad, está ahí, se puede buscar y se puede ver. Y creo que, bueno, pues son lesiones que para nosotros son graciosas y para ellos, pues, les costaron varios meses, uno o varios meses de lesiones. Así que, bueno, hielo que hay. Si queréis más vídeos de este estilo, con anécdotas graciosas, con cosas que yo encuentre por ahí que me hagan gracia y diga, bueno, pues voy a enseñarlo a esta peña, reventad el like, si llegamos a 500 me gusta aquí, pues, oye, vamos a dar calor al tema y vamos a seguir así un buquitín variando el contenido del canal, que sé que os mola, y que no se te olvide que si aquí abajo no apretaste el botón de suscribirte, tienes que apretarlo, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, ya sabéis en comentarios lo que se os ocurra, podéis dejarlo ahí. Nos vemos en próximos vídeos y, oye, Vanega en seis meses de lesión seguro que tuvo tiempo para lo que viene siendo tirar de bíceps ahí, ¿eh? Ay, Dios, Vanega, Vanega. ¿Qué estarás haciendo ahora en el Intermáquina?